¿Qué es la intervención quirúrgica que busca la extracción de los restos ovulares? Se realiza frecuentemente como uno de los posibles tratamientos ante un aborto diferido, retenido o incompleto, así como ante la persistencia de restos placentarios tras un parto. La intervención se realiza por vía vaginal y no requiere la realización de incisiones. Para la evacuación uterina se utiliza un material específico que busca la separación de los restos ovulares de las capas internas del útero. En ocasiones puede requerirse también un dispositivo que permite la aspiración de dichos restos. Previamente se deberá dilatar el cuello del útero en quirófano de forma mecánica. Para ello utilizamos unos dilatadores específicos. En ocasiones puede ser útil la administración de medicación prequirúrgica que facilite el proceso de dilatación. Como toda intervención quirúrgica, tanto por cuestiones inherentes a la técnica como por cuestiones relacionadas con las características de cada paciente, el legrado evacuador obstétrico puede asociar en ocasiones complicaciones que requieran tratamientos médicos o quirúrgicos para ser solventadas, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. Las complicaciones específicas del legrado evacuador obstétrico son la infección uterina, las hemorragias moderadas o severas, la perforación uterina y la persistencia de restos ovulares que requiera un segundo legrado. Una de las complicaciones que pueden ocurrir durante el legrado uterino, que no suele ser muy común, pero que sí que puede llegar a ser grave, es la perforación uterina. Ocurre con más frecuencia en pacientes en las que no se ha realizado una correcta preparación uterina previa a la cirugía, en las que la posición del útero está demasiado hacia delante o demasiado hacia atrás y nos resulta más difícil entrar, o pacientes que tienen cirugías uterinas previas. Que objetivamos normalmente al dilatar el cuello del útero, para eso administramos una medicación intravaginal antes de la cirugía, que nos ayuda a que el cuello esté más blandito, nos sea más fácil entrar y reduce mucho el riesgo de que se produzca esta complicación. Y cuando objetivamos que ha habido una perforación uterina, normalmente lo que hacemos es parar el procedimiento y no hace falta hacer nada más. Si objetivamos un sangrado o existe la posibilidad de que se haya lesionado alguna víscera, sí que habrá que intervenir vía abdominal, ya sea por una laparotomía o por una laparoscopia, para solventar las incidencias que haya habido y en un rarísimo porcentaje, si no se consigue cortar el posible sangrado que puede ocurrir tras esta complicación, sí que habría que acabar una esterectomía obstétrica. El tipo de anestesia empleada para el legrado evacuador obstétrico dependerá de la valoración por el equipo de anestesiología. Frecuentemente se emplea una anestesia general, pero en ocasiones puede valorarse la anestesia regional. ¡Gracias! Chau! Chau! Gracias por ver el video.